Aquí estamos en Singilukan y estamos haciendo este ejercicio en el que estamos trayendo a Scouters, que es el nombre de las personas que hacen los scouting para las locaciones. Y yo quiero preguntarle rápidamente a alguien de los que viene, ¿cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Javier Muerto. Hola Javier, ¿de dónde eres? De la Ciudad de México. Bienvenido, nos da mucho gusto en Hidalgo. Oye, ¿Hidalgo tiene potencial para filmaciones? Totalmente. Totalmente. ¿Para ti que hay a la gente que piden ustedes y además que han encontrado aquí en Hidalgo? Pues la verdad es que hasta ahorita hemos tenido un recorrido bastante bueno. Yo ya he filmado aquí en varias ocasiones. ¿Ya has filmado? ¿Para ti que hay a la gente? Bueno, pero bueno, he ido por ejemplo a Santa María Arriba, de donde son los pastes de Real del Monte. Entonces, hay muchos lugares que pueden venir, carreteras, muchas carreteras, muchas haciendas. Y bueno, no se lo quieran. Muchísimas gracias. Hola, misma pregunta. ¿Hidalgo tiene potencial para ser sede de filmaciones y producciones? Sí, muchísimo, muchísimo porque tienen unas carreteras con rectas que le llaman los directores rectas infinitas, tipo Killville. Y eso les gusta mucho porque es muy cinematográfico. O sea, los paisajes de semidesérticos, áridos, le da mucha potencia para los road movies o estas escenas en autos que se ve así lo guisante. Eso es muy como idílico, muy romántico y eso les gusta mucho. Tomas con dron. Bueno, algunas cuevas o cavernas como las de San Martín y Cotepec, que ahí he firmado dos veces. En Tenango de Doria también el Bosque de Niebla, los paisajes estos de Mar de Niebla. El de las haciendas que tienen increíbles. La gastronomía también. O sea, los festivales gastronómicos para documentales, muy interesantes. Como el del Valle de Santiago. Pachuca en algunas zonas, algunas colonias también por época. Tienen mucho potencial, tienen todo. O sea, prácticamente es un paraíso. Muchas gracias. ¿Puedes compartir tu nombre? Igor Rechin. Igor Rechin. ¿Y has trabajado para el Tren de Esplazones? Sí, para Amazon, para Netflix, para HBO, para Apple TV, para VIX y ahora para Televisión. Bienvenido. Muchas gracias. Ya somos amigos aquí en Pachuca. Irán no tiene algo y es potencial para filmaciones. Claro que sí. Vengan a filmar. Gracias.